Música Es muy grato darle la bienvenida a este nuevo semestre correspondiente al 2018 a las personas que han sido seleccionadas y escogidas para hacerse beneficiarios del subsidio que otorga la Alcaldía de San José de Cúcuta para sus estudios superiores. Recordarles que el nivel académico que esperamos de ustedes sea el mejor, el mayor compromiso. La Secretaría de Educación es la correspondiente a hacer la supervisión. Nosotros no tenemos nada que ver con estudios superiores, pero este convenio ha sido firmado desde el despacho del señor alcalde y para la vigencia 2018 va a ser guiado por la doctora Zampa Areva, que nos acompaña el día de hoy. Ella es la secretaria privada, pero es la persona que va a estar encargada de hacerle el seguimiento al convenio como tal. ¿En qué consiste este convenio? Primero, revisar que los aspirantes o las personas que fueron beneficiadas con el subsidio cumplan con los requisitos que exige el comité. Segundo, llevar a cabo los comités de selección. Yo sé que en otros semestres, para los que van ya avanzados, no hemos tenido un seguimiento que en otros planos del convenio, pero de ahora en adelante vamos a estar un poquito más acuciosos con el ánimo que ustedes cumplan tanto los estándares de calidad como los requisitos exigidos dentro del convenio, tanto por la universidad como por parte de la administración municipal. Para el segundo semestre del año 2017, terminamos con 852 estudiantes. Se quiso hacer una tarea de actualización de datos, que espero que a la fecha que se les dio lo hayan cumplido a cabalidad. Entiendo que hicieron falta algunas personas por acercarse aquí a la administración municipal y actualizar estos datos. Les hago un llamado para que por favor lo hagan en el menor tiempo posible, si no podrían estar quedándose por fuera de este beneficio. También está pendiente la suscripción de un acta de compromiso, que ya la van a hacer el día de hoy. Para los que hagan falta este acta de compromiso, no se vayan a ir del recinto sin firmarle, porque esto también va a ser requisito. En días pasados hubo una reunión con la señora rectora de la Universidad Francisco de Paula Santander y ahí se establecieron las fechas y puntos claros para que ustedes puedan terminar su semestre de acuerdo a lo que exige el convenio. De parte de la Secretaría de Educación, quien nos corresponde hacer la supervisión y seguimiento, estaremos atentos a recibir inquietudes, pero ustedes como primera medida que cualquier problema o inconveniente que presenten se deben dirigir al despacho de la Secretaría Privada, que es quien va a dirigir sus conflictos a través del comité. Nosotros haremos seguimiento en cuanto a lo que es el cumplimiento de requisitos. Ustedes hayan sido elegidos a través del comité, que tengan sus datos actualizados, su CISBEN, su fotocopia de la cédula y por lo mismo o más importante, revisar que dentro de este calendario que ustedes tienen académico sean semestres aprobados porque no vamos a permitir que se paguen vengas por semestres que no han sido aprobados. Desde la Secretaría de Educación las puertas están abiertas para ustedes, cualquier inconveniente que se les presente, nosotros también hay amor, hemos estado atentos a resolverlas. Muchas gracias.